Vale, vamos a ir creando el Raid Boss Pues que se una el que quiera Ahora mismo, a ver que toca Uh Vale, puede estar curioso, no es hacerme el Fatalis Aquí, supongo que sí, ah, yo creo que con Poseidón Si debería ganar, ¿no? A ver, Arturo Cliona, Yemoja, Sukuyomi o Kwan A ver, no tienen mucho CC directo, voy a tener Que jugar con Beats, creo, si no voy a morirme Siempre, hazte el Ice Seal, a ver, podría hacerme El Ice Seal, si veo que la build se me complica Mucho, me quito el, me voy a quitar El Bueno Sí, supongo que me haré el Bancroft y el Y el, y el Tifón En vez del Tumor y el Fatalis Joder, tío, de verdad ¿Hay alguien que me mutea los básicos? Bueno, vale Pues ya sé Surrealista, tío Surrealista, picha Que hay un nota que casualmente me mutee los básicos, tío ¿El Ley te puede pillar el salto de revivir? No, porque eso tiene defensa, no vale Debería subir el 2 A ver Y arme esto Vale, bling Quería empezar a pillar ya kills Para subir de level Y me ha comido un moco ¿Uno lleva de defensa? Tú, ¿qué cojones hace este pago full defensa? Decirle algo, anda Igual no es malo Igual no es malo subirme el 3 Muy bien A ver, este ya se lo ha quitado Igual no es malo subirme el 3 Picha, yo creo que como el 3 es cuqueo, ¿eh? ¿Qué cojones? Puede subirme a ver que se cuece Vale, bien ¿Tiene blink? Sí Che, no creo que era para la ulti, la verdad ¿No se muere? Porch Vamos a pillar este ya Vale, bien Menos mal que no me ha ultiado el tirón Bueno, en verdad no me mataba Yo creo que no me ha matado Me quedaba más low de lo que sí ahora Pero vamos Creo que sobrevivía perfectamente Vale, bien Tiramos la torre A ver, si puedo seguir pillando Más kills así Y subo rápido a la poti de daño Vamos a pillar el 12 Vamos a pillar el 12 Y luego paso lo que pasa Pensaba que había otro por ahí Vale, bien La gema está siendo clave, la verdad El fire cuando sale al 4 era, ¿no? Aquí Don pepón fuera para siempre ¿En qué consiste el contrato con Kik? En que me paguen por streamear Igual me tendría que haber subido el 3 Y luego el 2 La verdad Vale, bien A ver si puedo llevar alguna más por aquí Vale, bien Bien, bien Buenas kills Buenas kills Buenas kills Estamos ya nivel 13 Vale, perfecto Lo está viendo venir Y sé que tienen un war por aquí Bueno, lo tenían antes al menos Vamos a pillar esta mierda Una poti de esta por si acá ¿En dijo que está pillando de un pepón por su place? A ver Sí, no No está siendo mejor agua del mundo No te lo voy a discutir Pero bueno Simplemente creo que soy demasiado superior con pose Con la... Con la gema no dejo Ha sido una mala compra desde el principio, la verdad A ver, me he pillado el ataque speed Vale Vale Voy a ver si puedo tirar el fénix aquí Si es que se mueren solos, cabrón Con el... Con el whirlpool, tío Como no iba a ser pose por aquí, cabrón Si mira esto Si se mueren solos, tío Con el 3 Y si el Miguel nunca tiene la... Vale, esta es una paliza histórica, cabrón Y roto está pose, tío O sea, si el... Si el Arturo nunca tiene la ulti stun No me pueden hacer nada Tienen muy pocos CC O sea, la única oportunidad que tenía era la de la Ocuan Y no parece ser que estuvieran muy... Muy compenetados Bueno, a ver que se cuecen estas Raid Boss Uff... Aquí ya lo jugué Y no sé cómo de mal se me dio Creo que troleé un momentillo, ¿no? Pero bueno, depende de lo que me toque en contra A ver contra que estoy Ostias No gano ni de coña No gano ni de puta coña O sea, tengo en contra A una DC que no puedo matar Una DC que me corta al 3 Un puto Kuzembo Un mago al que no puedo matar Y una ERA O sea, no voy bien contra ninguno De sus 5 picks Yo creo que es imposible ganar este Raid Boss Intuyo que es imposible ganar este Raid Boss La verdad Encima el 3 me va a rarete La verdad A ver Vale, bien Coño, ¿dónde ha guardeado? Vale, bien Un par de kills No está mal No está mal Muriana Mira, esa es un buen speed, papá Ahora es que han pushado a Wave Pero bueno Primera ulti ya Va a presionar Una pena No podía llegar a ese En cuanto tenga En cuanto te haya cargado ya entero ¿Cómo no muere ese? En cuanto tenga el soliter que haya cargado entero Será otra historia Voy a pillarme ese Red No sé si blinquear y matar al que pueda Me va a quedar Me va a quedar y ya está Y voy a pillarme mi speed No se amaba ese inicio No he muerto Le saco nivel y tal Pero bueno Necesito matar a más peña, tío Tenía que tener por lo menos ya 13 kills o así A ver si puedo Esto no sé qué es Divine Barrier Trae mi blue Hostia, no me renta para nada la ulti Cagada histórica lo de la ulti No me renta para nada matar a nadie con la ulti Pero para nada, eh O sea, las mitigaciones esas me joden la vida No sé No sé ver si estoy suscrito 80 años tengo La verdad no sé cómo va el menú Para ver eso Menos mal que no se podía Pero si jugando es demasiado bien Saludito En cuanto la cague una Habrá que ver Me encanta como solo puse a la wafer Yo, si es mío Vaya panda, tú Hostia, se me buguea Hola, hola Vale, bien Han robado al red Pero bueno Tampoco le iba a pillar A ver si me puedo hacer el fire Ahora que han gastado cosas Uff, ni de coña Me he quitado demasiado, tío Bueno Me sirve para apasionar el Jotunz A ver si que ataque a alguien Nice Bien Bien Bueno No está mal, he recuperado bien ahí Casi me muero He tirado mal ulti La verdad Pero bueno No sé si puedo sacar algo de ventaja De aquí, la verdad Esa play la verdad es que no ha sido muy Eficiente Que digamos Con este pit me entra Bastante rico, la verdad Bueno, voy a vaquear ya Que ya puedo pillarme potis Y beats Y ahora esto y esto Vamos pillando nuestro speed Y a ver que coño hago Porque ahora quito bastante No tengo blink No me puedo hacer el fire Si no mato unos cuantos Voy a mirar A ver que se cuece No sé si intentarlo ahora Tirando habilidades Stupendo Tío Que coño es esta mierda de pared Tío Que locura Porque no he rebotado Joder La estructura de Joust Bueno Pues nada, picha Cinco minutos perdidos Voy a intentar robarle Todo el farmeo que pueda Ah, muy mala suerte Que se me haya quedado uno La verdad Pero bueno Muy bien No tengo una realidad histórica A la verdad Voy a blinkear aquí For sure Muy bien Ya tío A ver si puedo Si puedo finsear o algo La verdad La verdad Que la barrera esa de mierda Me mete un slow Estatosférico A robar esto A pillármelo No necesito for sure Para movement y tal Tienes que ponerte Tienes que ponerte En modo escritorio Desde tu navegador La app Si que va un poquillo mal Tienes que ponerte Desde el modo escritorio En tu navegador Y luego ya te Te puedes suscribir A partir de eso Yo también lo tuve que hacer La verdad Que Es rarete Es rarete Es rarete Bueno No sé si voy a poder Finisear Teniendo en cuenta Que no tengo Beach Nibling Pero bueno A ver que hago No sé si irá al red Y ya está No me lo puedo pillar Pero bueno Voy a hacerlo Y ya está Para quitármelo de encima Bueno No sé si me ven aquí Supongo que sí Vengo a ir por todos lados No sé si La verdad No sé si Pero bueno No sé Oye Pero bueno No sé si No sé lo No sé si Lo No sé No sé que bien jugado ese Raybox cabrón ostias me cago en mi puta madre tío pensaba que me daba el tiempo de sobra tío encima sale el puto Fenix tío joder saludito tío bueno pues jodienda esto porque supongo que se harán ellos el fire o sea voy a tener que hacer la misma play perfecta otra vez porque ahora el titán está low pero bueno irrelevante que mal tío que cagada que cagada histórica tío bueno no me han robado el speed al menos creo que me tiré unas beats muy malas la verdad creo que me tiré un par de beats muy malas a ver dame esto no sé si voy a hacer el fire la verdad más probable que estén ellos no han venido ni nada supongo que están holeando para relics o algo a ver si me puedo llevar a este red para que no lo lleven ellos y a ver que hago yo con el blink ahora tío no me podía haber dado el escudo antes o qué carajo oye no sé qué coño me están no sé por qué me quitan tanto tío alguien sabe por qué me quitan tanto con tier 2 nada más o sea mato a alguien pero de repente algo o sea por qué el cupido me quitan 1200 por básico qué por qué no lo entiendo o sea he perdido creo hostia que putada tío por qué me quitan cupido 1200 por básico voy a quitar el divine barrier ese también lo voy a poner de segundo relic nada más porque me ha estado jodiendo todo el rato con la movement speed creo que es más o menos la misma mierda que el horrific qué locura tío qué locura bueno ha sido una cagada tenía la win ahí pero bueno ah tío después de haber matado a la vallaga early pensaba que podía haber ganado pero me he comido un mocarro tío tendría que haber finishado cuando cuando pude un forge un forge la verdad la verdad la verdad la verdad es muy triste